Compañeras y compañeros que vamos avanzando, que lo que tenemos en nuestra agenda como sindicato, hablando de lo gremial, está caminando bien y que ustedes podrán ver que hay muchos compañeros, hay muchas compañeras que le dan prestigio, que le dan brillo a la organización con estas obras, que como decíamos, tienen contenidos desde poéticos, desde cuentísticos, novela, experiencias, docentes, y que están aquí, están aquí para que la gente sepa todo lo que pueden hacer las maestras y los maestros de México. Muchísimas gracias. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.